Usted es la cabeza o salga de ahí corriendo y huya. Mi alma te alaba Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Y viene aquella carta a la iglesia de Éfeso, iglesia fundada por Pablo, apóstol de Jesucristo. Y después que el Señor la alaba en esa forma, tienes paciencia. Has trabajado tanto, has sufrido tanto, pero has soportado todo y no soportas los malos. Y de claras mentirosos a los que vienen tratando de engañar, que dicen que son apóstoles. Después de todo eso le dijo, pero tengo contra ti una cosa. Una nada más. Oiga, una nada más. Tanto elogio y tanta buena actualidad y una sola cosa. Ah, pero una sola cosa no será muy importante. Oiga con cuidado y sonríase que el Señor le ama. Tengo contra ti una cosa, que te has apartado del primer amor. Y le dijo, mira bien de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y vuelva a las primeras obras. O vengo presto y te quitaré tu candelabro de tu lugar. Oiga eso. Mire lo que le dijo. Te apartaste del primer amor. Por lo tanto, mira a ver de dónde has caído. Estaba caída. Ni iglesia con tanta buena sola y estaba caída. Mira a ver de dónde has caído. Le dijo, y arrepiéntete. Tenía que arrepentirse. El que está bien con Dios no tiene que arrepentirse. ¿De qué se va a arrepentir? El que tiene que arrepentirse porque está mal. Que sí, que la iglesia está más mal. Estaba caída. Tenía que arrepentirse. Y la amonestó. Le dijo, avanza. Vuelva a las primeras obras. O te quito tu candelabro de tu lugar. Y ya le había dicho a Juan que candelabro quiere decir iglesia. Y otra palabra. Si no vuelve a las primeras obras, te quito como iglesia. A menos que te arrepienta, le dijo. Sea bendito, nombre de Jesucristo. ¿Cuántos van viviendo en un primer amor con Cristo? Acuérdense que todo el que es creyente es iglesia de Jesucristo. Todo el que es creyente es cuerpo de Jesús. Todo el que es creyente está injertado ahí una parte de la iglesia. Pero para que seamos verdaderamente iglesia que satisface al Señor, tenemos que vivir en un primer amor con Cristo. Aquí no hay cuentecito de ninguna clase. Aquí no es cuestión de que yo sea el más religioso aquí. Que yo sea el que más ayude en la iglesia. Que yo sea el que más dinero doy. Que yo sea el presidente de las damas, los caballeros, de los jóvenes. Que yo soy el que más me destaco porque canto el más lindo. No, no. Hay que vivir en un primer amor con Cristo. Ese es el llamado. Ese es el cristianismo. Un primer amor con Cristo. O estamos caídos. Mire, yo he oído de esos aleluyas ya más maduros. Que cuando viene un hermanito nuevo lleno de gozo, le dice, y lo ven como salta, y como llora, y como gime, y como alaba. Y dicen así, es que está en el primer amor. Y ellos, ¿dónde están? ¿En el infierno? Mi alma te alaba, Jesús. Qué clase de vergüenza. Es como confesando. Yo estoy caído. Ese está en pie. Ese entró ayer y está en pie. Y yo estoy muerto. ¡Gloria sea Dios! Amigo querido, en esta noche usted viene a Cristo. Amigo amado, en esta noche usted acepta a Jesús porque usted no se va a perder. Usted es inteligente, usted no va a permitir un diablo derrotado, maloliente, antihigiénico, que lo saque de lo que usted perdió en esta noche. De ninguna manera usted va a aceptar a Cristo, que es el dador de la vida. Y oiga, amigo, en esta noche usted va a ser perdonado, lavado con sangre, y usted se añade a una de las iglesias y busca a Dios de corazón. Aunque dos o tres recalentados que hay en las iglesias le digan, mire, está en el primer amor. Y entonces usted diga, ¿y usted dónde está? ¿Perdido? ¡Caído! ¡Avance, arrepiéntase otra vez! ¡Conviértase de nuevo! ¡Busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu! ¡Gloria a Dios! Lo triste de esto es que hay montones de siervos de Dios que tampoco están en el primer amor. Mira, hermano, yo he visto siervos del Señor en muchísimas campañas que yo me quedo atónito. Atónito. Ni alaban. Ya ni se sonríen. Hasta la sonrisa se la apagó. Pero ¿y qué le ha pasado? El que no está en un primer amor, hermano, está caído. El Señor dice que tiene que arrepentirse y volver a las primeras obras. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuáles eran las primeras obras? Léase Hechos 19, la iglesia de Éfeso, esa misma iglesia, en sus primeras obras. ¿Qué dice la Biblia? Bautismo de Espíritu Santo, todo el mundo en fuego. Hablaban en lengua. Hay evangélicos cuando dicen de la lengua, hacen una mueca. Pero Cristo dijo, esta señal seguirá los que creyeran, hablarán nuevas lenguas. Y algunos teólogos de ratonera, eso era para los apóstoles. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, esta señal seguirá los que creyeran, a mis creyentes, a mis nenes. ¡Alabados y a Dios! Teólogos muertos, esqueléticos, huesos secos. Si usted dice que las lenguas eran para los apóstoles, es porque usted no es creyente. Porque los creyentes, sí, hablan el lenguas y si no la hablan, están buscándola y pidiéndose. Yo quiero eso, Señor, me das eso, me muero de sufrimiento. ¡Alabados, Señor Dios! ¡Aleluya! La iglesia de Éfeso había milagros por multitudes. Había tantos milagros, que Pablo no daba ya ni abasto, dice que enviaba pañuelos. Enviaba a su dario, y lo ponían en los cuerpos enfermos y se sanaban. Milagro era tan común como respirar en la iglesia. Había una profundidad tremenda del conocimiento de Dios. Y usted ve los conocimientos que tenía la iglesia, de los ministerios, que había cinco ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, factores y maestros. Cinco ministerios. Una vez alguien me dijo, ¿y los sacerdotes dónde estaban? Yo le dije, es que ahora, todos los que estamos llenos del Espíritu, somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Sacerdote era un ministerio del Antiguo Testamento. Ahora cada creyente lleno del poder de Dios es un sacerdote. Aunque no sea vista de blanco ni de prieto, preocúpese. Pero si usted está lleno del poder de Dios, es el sacerdocio del Espíritu. Es el sacerdocio de la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Aquí es el que intercede, es el Espíritu Santo, a través de nosotros. ¡Alabamos y a su nombre! Pero hay cinco ministerios. ¿De qué se conocía bien eso? Pablo fue el que lo doctrinó. Tenía conocimiento profundo sobre el asunto de la muerte. Sabía que todos los que murieron en el Señor estaban en el seno de Abraham. Y sabían que cuando Jesús, en su muerte expiatoria, descendió abajo a lo profundo, lo sacó de ahí y se los llevó para el cielo. Limpió el seno de Abraham. Pero el infierno que estaba más abajo, ahí no sacó a nadie. Pero ¿por qué no se llevó los del infierno que estaban en tormento? Oiga, ¿por qué? ¡Oígalo! Porque el Señor es honrado, no es un ladrón. Y los que están en el infierno no son propiedad de Él. Sonríese, que el Señor le ama. No se los podía llevar porque eran propiedad de otro. Todo el que comete pecado es del diablo, dice la Biblia, propiedad de Satanás. Él no podía llevarle las propiedades del diablo, porque le hablo y decir, tú eres un mentiroso. Tú eres un ladrón igual que yo, mira, me te llevas lo mío. Pero lo que estaba en el seno de Abraham, sí, Abraham, Jacob, Isaac, Josué, esas eran propiedades de Él. Se fue y se llevó su propiedad para el cielo, pero al diablo le dejó los suyos allá abajo. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí están. Ahí están todavía. Y ahí estarán hasta el juicio final. Bendito sea el Señor. Ahora, el amigo que está aquí hoy ya está claro. Y usted no se ponga triste, ni se atribule, ni me mire mal, que yo le amo. Mire mal a los que le engañan, a los que le predican mentiras, a los que le esconden la Biblia. Mírelos mal y dígale, adúltero, ladrón, me estás robando la salvación. Pero todo el que comete pecado, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice la Biblia, es del diablo. Que sí, que si usted se muere, Satanás tiene derecho legal sobre su alma, porque usted se la vendió a él en su pecado. Y cuando usted se sale del cuerpo, habrá diablos de esos, de aspecto no muy agradable, que te dirán, eres mío, vámonos para abajo. Y te arrastrarán hacia abajo, hacia las tinieblas, a los profundos del abismo. Y Dios no puede hacer nada, porque tú eres propiedad de él. Dios no le puede quitar las propiedades a otro, Dios es honesto. Eso lo hacen los ladrones aquí afuera, que le quitan la propiedad a cualquiera y se la llevan. Pero Dios no hace eso. Ahora, Dios lo suyo sí se lo lleva, porque es de él. Que sí que en la muerte todo pecador sale del cuerpo, y agentes de Satanás se lo llevan para abajo. Ya no hay quien lo saque de ahí. Pueden rezar 20 años por ello. Le pueden prender 100.000 velas. Mire, a San Julio hasta deuda, a quien quiera. Pueden dar dinero a todas las religiones, pero ahí se quedan, porque está escrito que es dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Hebreos 9, 27. Permita que a nadie le engañe ni le robe la salvación. Que en el infierno hay millares ahora que le están echando mil maldiciones a los que lo engañaron que están afuera. Y están desesperados porque esa gente se muere y caiga abajo para jancar hasta las orejas cuando llegan allá abajo al infierno. Pero de qué le vale. Ya están ahí. Ya están condenados. Jesús lo dijo claro. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Una vez entra en la condenación, no hay rezo que lo saque. No hay ayuno que lo saque. No hay dinero que lo saque. Nada. Hay motones de ricos que dan el dinero a las religiones. Y están tranquilos, pecando. Dicen, yo estoy asegurado allá. Cuando se vaya al infierno va a ser un despertar trágico. Se quedó sin dinero y sin salvación. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Pero el que es salvo sale del cuerpo. Y como es propiedad de Dios porque está lavado en la sangre de Jesucristo, hay ángeles resplandecientes y los llevan para arriba. ¿Cuántos son salvos? Los que son salvos señalen para arriba. Díganle, yo soy de arriba. Hábrelo. Yo soy de arriba. Hábrelo por su boca. Yo soy de arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Cristo vive! Bendito sea su nombre. Quiere decir que en la muerte no hay nada más que dos rutas. Uno para arriba y otro para abajo. Los de Cristo para arriba y los pecadores para abajo. Pero usted no se ponga triste. ¡Sonríase! Que aquí en esta noche hay un poveroso Salvador. Alguien que tiene una espada aguda que sale por su boca. Alguien que tiene ojos como llamas de fuego. Que tiene los pies como bronce bruñido al fuego. Que tiene el pelito blanco como blanca lana, como blanca nieve. Está aquí. Está en nuestros medios. Te busca a ti. Vine a buscarte a ti. Te trajo aquí a salvarte. No te vayas sin él. No te pierdas. ¡Ay, Samalaya! Que es la noche de tu victoria. No es la voluntad de Dios que nadie se vaya al infierno. Merva el lago del fuego. La voluntad de Dios que todos se salven. Que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el hombre se pierde porque le da la espalda al Salvador. Se pierde porque encuentra poca cosa. La sangre derramada por Jesús en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Gloria sea su nombre! Alábenos que esta vida que nos han dado. Miren en cualquier cosa. Esto es eterno. Esto es reino de los cielos. Esto es gozo para siempre. Esto es comunión con Cristo por la eternidad. Esto no hay dinero que lo compre. Esto lo compró ya la sangre bendita. Derramada en el Calvario por Cristo Jesús el Salvador. ¡Gloria sea Dios! Por eso, amigos, oígalo claro. Se enojan tanto mucho cuando uno dice esto. No hay religión que salve. No hay líder religioso que salve. No hay hombrecito que salve ni doctrina religiosa que salve. Fuimos salvados ya. Esta obra fue terminada ya. Esta obra fue hecha ya. La hizo Cristo Jesús. Si no viene a Él, se pierde. Nadie más tiene perdón de pecado para usted. No hay hombre pecador que le pueda perdonar. Solo Cristo lo perdonó ya. Pero venga a Él. Avance. Corra para que lo lave con sangre. Y borra su pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito su nombre! Es noche de victoria. Apresúrese. Que pronto será tarde. Pronto será tarde. Mi alma te alaba. El cristianismo. Jesús se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Porque Éfeso fue fundada por Pablo. No estaba asegurada para la salvación. Por ahí para el año 60 Pablo fundó esa iglesia llena del Espíritu Santo. De conocimiento profundo de la palabra. De milagros de todo tipo. Ministerios en la iglesia. Año 96 era cuando Juan estaba en Palmos. Acabándose el primer siglo. 36 años más tarde. Y el Señor viene y le dice. Estás caída. Es terrible. Arrepiéntete. O vuelves a las primeras obras o te quito como iglesia. Eso es lo que el Señor le dice a todos los creyentes que están aquí en esta noche. Que están a media. Que están tibios. Que están más mundanos que verse. ¡Uh! Eso es lo mismo que Dios le dice. Avanza. Arrepiéntete. Vuelve a las primeras obras. Las primeras obras. Esas obras de gozo. De paz. De alabanza. De adoración. De testimonio al prójimo perdido. Gloria a Dios. De espíritu santo y fuego corriendo por su cuerpo. Avance amigo. Vuelva. Vuelva a Cristo. Usted amigo. Venga a Cristo. Y hermano. Vuelva al primer amor. ¡Gloria sea Dios! Puede llevar 50 años en el Evangelio. Y si no está en el primer amor está caído. Sea bendito el Señor Jesús. Puede ser pastor, evangelista o un gran líder conciliar. Si no está en el primer amor está caidito. Más grande que todos nosotros una iglesia fundada por Pablo con aquel poberia que hay en todo el mundo con el bautismo del Espíritu. Y ahora Jesús lo llama a arrepentirse. ¡Qué increíble! ¿Qué es un primer amor? Pues el Señor lo dijo claro. Que está en las primeras obras. Anhelante de milagros. Lleno del Espíritu Santo. Conocimiento profundo de la palabra. Testimonio de los perdidos. Y algo más. Más fácil de entender para ustedes. Cuando el ser humano tiene un primer amor. Esto es una cuestión material ahora. Pero toda verdad es paralela. Lo que funciona ahí en lo material funciona en lo espiritual igualito. El mismo que creó lo material creó lo espiritual. Acá en lo material en lo humano. Cuando usted tiene un primer amor. La primera vez que se enamoró está tan desesperado por esa persona. Que mire usted no anhela nada más que verlo. No anhela nada más que hablar con él. No anhela nada más que estar en todo tiempo con él. Y se acuesta pensando en esa persona. Y casi no puede dormir a veces. Y quiere soñar con él. Y se despierta y seguido piensa en él. No se ha lavado ni los dientes y está pensando en esa persona. Y levantarse los dientecitos y pensando en esa persona. Y se sienta a desayunar y pensando en esa persona. Y va para el trabajo pensando en esa persona. Y comprando en el supermercado pensando en ese ser amado. Y en la escuela pensando en esa persona. Y en el trabajo pensando en esa persona. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el cristianismo. Que usted no piensa nada más que en Cristo todo el tiempo. No lo saque de aquí. ¡Ey papá! Ni un segundo. ¡Bendito sea tu nombre! Todo el tiempo lo tiene en su mente. Todo el tiempo le habla. Te adoro Jesús. Te amo Señor. Cuanto te quiero. Los que están en un primer amor parecen hasta ridículos. Parecen hasta borrachos. Aman tanto a Jesús que de vez en cuando miran para arriba y hacen... Y le tiran un besito. Y de vez en cuando... Pero le hacen así en un culto. Están abrazando a Jesús. ¡Alá, vean lo que él vive! ¡Están libres en el espíritu! Mira, hay montones evangélicos hoy en día incluyendo gente con ministerio. Que usted le dice... Hermanos, saltaríamos como el cabellito de la manada. ¡Salte! Y usted lo ve que se quedan anclados ahí. Están ligados en el espíritu. No se atreven ni a saltar. ¿Qué van a saltar tan anclados a la tierra? Mi alma te alaba, Jesús. El que está en un primer amor está libre. Conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría. Estamos libres para adorar a Dios. Libres para alabar a Dios. Libres para abrazar a Dios. Libres para besar a Dios. Libres para movernos con Él. Libres para decirle a la humanidad donde quiera nos paremos. Solo Cristo salva. Cristo le ama. Cristo murió por usted. Su sangre limpia el pecado. ¡Ay, mayasa! ¡Gloria a Dios! El Evangelio de Jesucristo no es una bobería evangélica. Alá, pero que Él le ama. Bueno, entonces el evangélico hoy en día son religiosos más. Más muertos que vivos. Ya ni respiran espiritualmente. Pero el evangélico que está en el primer amor, de que lo ve usted, ¡Dios te bendiga, hermano! Y la sonrisa le brilla. Sonjiza de arriba. Estás sentado en regiones celestiales. Alá, en lo que Él vive. ¿Cuánto está en un primer amor? Y el que no esté, levante la mano y dígale, pero voy a estar ya mismo, Señor. Voy a estar. Te voy a buscar de todos los corazones. Me voy a arrepentir de verdad. Me voy a consagrar de verdad. Voy a empezar a orar y a buscarte como debí haberte buscado antes. ¡Gloria a Dios! Porque si no, usted está caído. ¡Gloria a Dios! ¿Para qué quiere ser un evangélico caído? Caído están todos los pecadores. ¿Para qué quiere ser un evangélico caído? ¿Para qué quiere ser un evangélico caído también? ¿A qué se convirtió entonces? Mi alma te alaba, Jesús. ¡Se ha bendito el Señor! Ahora, oiga, ¿está bien? ¿Qué pasó con Éfeso? Se arrepintió la iglesia. Vea lo que pasó. En el siglo XIV, las invasiones mongólicas y de los turcos arrasaron la ciudad de Éfeso y hicieron pedazos de la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Hoy en día, lo único que queda de Éfeso y su iglesia apostólica son escombros de paredes que quedan todavía en pie, como recordando. Y un mangle pestilente, un mangle apestoso. Como recuerdo, oiga bien cada hermano, cada pastor, cada evangelista y yo. Como recuerdo de lo que le pasa a los que se apartan del primer amor, se volverán un mangle pestilente. No hubo forma, no volvieron al primer amor y perecieron. Se acabó la iglesia, ni recuerdo que era. Hoy en día, hay montones de iglesias evangélicas y algunas llamadas pentecostales que están como la de Éfeso. No están en un primer amor. Ya no hay aquel fervor de antes, ya no hay aquellas vigilias que temblaba el templo, ya no hay aquel ayuno continuo, ya no hay aquella fe que se enfermaba la vaca y venía el hermano y se acababa por la mano y le metía a la vaca. En el nombre de eso y caía la vaca sana cogiendo para allá. ¡Aplausos! Hoy en día no tienen fe ni pasarán la vaca ni pasarse un dolor de cabeza a ellos de que se enferma, de que era un dolor de cabeza acá con espirina a seguir.